5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1, ¡bajo! Yo quisiera dejar de ser un muerto en mi edad Yo quisiera poder erradicar la ansiedad Quisiera pasar desapercibido y ser feliz con mis movidas En este mundo de suicida Crisis, sistema en crisis La verdad es lo que dice La verdad es lo que dice La verdad es lo que dice Crisis, sistema en crisis Yo quisiera poder erradicar la ansiedad Quisiera pasar desapercibido y ser feliz con mis movidas En este mundo de suicida Quisiera pensar que todo eso es posible Que somos invencibles con un flow indestructible Que todo es negociable y discutible Ya que crecer en la calle no es sinónimo de insensible Quisiera darse por ser un lobo de mar Aunque acaricie la tierra sin ánimo de nada ¡No! 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 No! ¡No! ¡No!